Hola amigos, hoy seguimos con las novedades para tu aplicación de WhatsApp. Quiero mostrarles en qué versión me encuentro yo para que ustedes puedan verificar también dentro de su versión de WhatsApp si es que tienen esta última versión, la 2.242411. Y es que, si ustedes saben, yo estoy utilizando la versión de WhatsApp Beta. Y por aquí les voy a mostrar en la Play Store, ustedes pueden ver que yo soy un Beta Tester. Y aquí se presentan primero las novedades de WhatsApp. Y recuerda que tú también puedes ser un WhatsApp Beta. Aquí en la descripción del video te voy a dejar cómo ser un WhatsApp Beta. E incluso ahora que ya la opción de ser un desarrollador Beta está bloqueado en la Play Store. Pero estoy seguro que con los pasos que te doy allí vas a poder tú también serlo y tener siempre las novedades de WhatsApp. ¿Cuáles son, Fersabala, las novedades que vienen en WhatsApp? Pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con el video y vamos a ver cuáles son las novedades que nos trae WhatsApp ahora. Y vamos a ver cuáles son ahora las novedades que nos trae WhatsApp. Así que vamos a ingresar a WhatsApp y es lo siguiente. Y es que ahora vamos a poder ver de dónde es que provienen las imágenes que nos están enviando a nuestro WhatsApp. En este caso me ha enviado la imagen de una moto y suponte que me dicen, Fersabala, me compré esta moto. Y tú puedes creerlo o no. De todas maneras, la nueva función que nos trae WhatsApp es poder ver de dónde es que proviene esta imagen. Vamos a hacer tap en la imagen. Y ahora dentro de los tres puntitos de la parte superior nos va a aparecer una nueva opción que dice buscar en web. Debajo de la opción que dice crear sticker, tú puedes ver que ahora me sale la opción buscar en la web. Y cuando yo le doy buscar en la web, primero me va a salir este anuncio que solamente voy a compartir esta imagen con Google y WhatsApp no se va a quedar con nada. Nuestros mensajes siguen siendo encriptados. No va a haber filtración de datos, así que ustedes tranquilos. Le vamos a dar tap aquí donde dice buscar. Y como puedes ver, aquí va a empezar a buscar en la web. Y si te das cuenta, aparece la misma moto por aquí en la web. Y eso significa que es una imagen que me han enviado. ¿Para qué te puede servir esta opción, Fersabala? No entiendo esa función. Suponte algo, que tu amiga enamorada, novia, esposa te diga, estoy en la cafetería tomándome un cafecito con mi amiga y te manda la imagen de la foto del café. Y tú le das tap en buscar esta imagen en la web. Y resulta que esa imagen es la misma que esta de por aquí. Eso significa que te están mintiendo. Así que ahora WhatsApp te va a ayudar a poder ver si la persona con quien estás te está siendo fiel o infiel o te está mintiendo. Así que es una muy buena función para que puedas investigar si es que las imágenes que te están pasando son reales o son sacadas de internet. Muy bien, otra de las funciones bastante interesantes es que podemos examinar los links que nos envían. Y es que, como ustedes saben, suelen enviarnos algunos links maliciosos, algunos links que vienen con algunos virus. Y ahora WhatsApp nos permite investigar primero el link antes de abrirlo. Y es que si mantenemos presionado el link, ahora nos salen tres opciones. La primera es copiar el enlace para poder enviárselo a otra persona. Abrir el enlace. De esta manera vamos a abrir e ingresar directamente al link. Pero esta última opción es bastante interesante que dice obtener información del enlace en Google. Eso significa que no va a abrir el enlace, sino que va a buscar qué cosas trae el enlace y poder ver si es un enlace seguro o no antes de ingresar. Vamos a hacer la prueba. Ingresamos acá y tú puedes ver que me examina el enlace. Me está diciendo qué cosas puedo encontrar dentro de ese enlace y realmente es un link de Fersabalda que me muestra un video directamente en YouTube con tips y trucos. En este caso del Xiaomi 14T y este video ha sido publicado hace dos semanas. Me da toda esa información si es que yo ingreso en obtener información. Sin embargo, si yo ingreso en esta opción donde dice abrir el enlace, ya voy directamente al link del video. Y ahí ustedes pueden ver que es realmente así. Está realmente muy interesante estas nuevas funciones. Así que a sacarle provecho y a ver si la foto que te envían es real o sacada de la web.